Hola, sí. Estamos entonces dando comienzo a la charla del día de hoy del Seminario Vistal de Medicina Tradicional China y Medicina Tradicional Indígena. La conferencia de hoy es el Síndrome Metabólico, la epidemia del siglo XXI. Bueno, mi nombre es Mariano Guetti, yo soy médico nacido en Colombia, constantemente resido en los Estados Unidos y he realizado estudios en Colombia, en China y en Estados Unidos. Vamos a hacer mención de una frase del Emperador Amarillo. Es un libro que fue escrito hace más de 2.500 años, se llama el canon de medicina interna, donde él expresa muy claramente las diferencias, cómo es un médico bueno, cómo es un medio mediocre y cómo es un médico de baja calidad. Dice, el mejor médico previene la enfermedad, el mediocre trata de impedirla y el inferior trata de curarla. Entonces son cosas muy diferentes y eso nos hace mirar retrospectivamente a cómo funciona nuestro sistema de salud. Aquí, por ejemplo, esto es a la izquierda, bueno, está en inglés, pero vamos a traducirla y dice, una enfermedad con medicina, perdón, es como hacer un hueco para crear un aljibe cuando uno se siente con sed, o es como ponerse a fabricar un alma cuando la guerra ha empezado inmediatamente. Entonces lo que podemos hacer no es mucho, ¿no? Entonces esto es una frase de hace más de 2.500 por el emperador amarillo. El síndrome metabólico en sí no es una enfermedad y corresponde entonces a un grupo de signos y síntomas. Signos pues es lo que podemos ver, lo que podemos examinar en una persona y síntomas lo que la persona siente o refiere como una dolencia, ¿no? Cuando este grupo de signos y síntomas que vamos a ver un poco más adelante se encuentran juntos y pues colocan a la persona que tiene estos hallazgos, estos signos, estos síntomas, en una de las puertas de un problema grande que es un grupo de enfermedades que vamos a mencionar a continuación, ¿no? Durante, pues, los años de experiencia, los médicos hemos podido observar cómo personas van de jóvenes, y van desarrollando poco a poco enfermedades, como diabetes, hipertensión, enfermedad cardiovascular, cáncer, lo que es la trombosis, la isquemia cerebral, el derrame cerebral, el síndrome de bario poliquístico, el Alzheimer, que se llama también el hígado graso no alcohólico, y todas estas personas, lo que se ha visto es que tienen en común lo que hoy llamamos síndrome metabólico. Aquí vemos entonces algunas de las formas de, en que este síndrome metabólico va a desencadenar todo este tipo de problemas, la enfermedad coronaria o enfermedad del corazón, que incluye, puede ser, el infarto, incluye, arritmias, los problemas de las, de las casas o de los lípidos, como son las lipidemias, aumento de los triglicéridos, por ejemplo, el aumento del colesterol, la hipertensión, la diabetes tipo 2, la demencia, el Alzheimer, cáncer, diferentes, casi todos los tipos de cáncer, podemos casi que atribuirlos a un inicio, a su inicio en un síndrome metabólico, lo mismo que el síndrome de bario poliquístico, ya hemos hablado de el hígado graso no alcohólico. Entonces, lo que podemos concluir entonces que el síndrome metabólico es algo maligno, es como una semilla maligna que, que en estos momentos está copando la capacidad de todos los sistemas de salud en el mundo. Ahora todos los sistemas de salud están congestionados y, y la cantidad de dinero que se está gastando en este tipo de enfermedades es increíble. ¿Sí? En conclusión, entonces, el síndrome metabólico es una resistencia a la insulina, es decir, la insulina en nuestro cuerpo no puede introducir la glucosa dentro de las células, es decir, esta no, no trabaja o actúa inapropiadamente, es como cuando tratamos de meter objetos dentro de un baúl o un armario que están completamente llenos y no, no hay cómo colocarle algo más. Entonces, eso es lo que pasa con la insulina, ¿no? Y la célula está llena de unos materiales, es decir, pues yo no puedo recibir una, un poquito o lo que sea de glucosa o de azúcar porque estoy copado y no puedo. Eso entonces pasa con la insulina. Entonces, lo que pasa es que esta azúcar va primero, pasa al hígado, el hígado pues hace, bueno, yo le recibo y lo pego, formo cadenitas, pego una molécula de glucosa con otra y con otra y produzco una cosa que se llama glucógeno, que es una forma de guardar la energía y la cual el organismo la puede utilizar rápidamente y quemar. Pero entonces con el resto no hay forma, el hígado dice, no, ya no puedo producir más, ya tengo todo ocupado, entonces va y se acumula en las células grasas sobre todo a nivel del ombligo, a nivel visceral, a nivel... ...resistencia a la insulina, toda persona. Ahí, aquí tenemos un problema con el síndrome metabólico, es que hay muchas entidades y cada cual da una opinión y un parámetro diferente. Entonces, no nos hemos puesto de acuerdo en este sentido y la enfermedad sigue avanzando. Para decirlo así nomás aquí en Estados Unidos, por ejemplo, lo que han hecho es, antiguamente pues las cosas se basaban en la talla, digamos, de la ropa, ¿no? Entonces, las fábricas, las confesionistas son muy astutas, todas estas empresas grandísimas. Entonces, no, pues que yo soy talla, digamos, 30, que yo soy talla 35 y resulta que la persona se engorda, entonces ella no quiere decir que a nadie que ha aumentado de talla. Entonces, lo que hacen estas empresas es producir unos más grandes y simplemente le ponen el mismo número, pero esa no es la realidad, ¿no? Eso fue lo que llegué yo a descubrir aquí cuando miro, digamos, una talla de pantalón y resulta que la misma talla, y voy a medirlo y todos tienen son diferentes, al menos en 10, 7 tienen cambios que son diferentes, o sea, no hay una estandarización. Ahora, el problema es cómo podemos saber si hay una resistencia a la insulina, ¿no? Entonces, yo podría decir que existen 5 parámetros o 5 aspectos básicos que debemos mirar y tener en cuenta. Para esto, pues, no necesitamos tener un entrenamiento grandísimo, es algo muy mínimo y con elementos sencillos podemos hacer un diagnóstico. Los expertos dicen que con solo 3 de estos parámetros o de estos criterios podemos hacer el diagnóstico. Yo diría que con solo 2. Bueno, el primero, ¿no? Es la medida de la cintura a nivel del ombligo, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos se dice que es 40 pulgadas. 40 pulgadas es demasiado. Entonces, aceptando un poquito los criterios, por ejemplo, de México, ellos establecen que son 90 centímetros. Y más o menos eso concuerda un poco con lo que se hace en Colombia, ¿no? En la mujer, en Estados Unidos, por ejemplo, se dice que es 35 pulgadas. En México y aquí en Colombia, yo creo que el parámetro correcto sería 85 centímetros. Si ustedes simplemente consiguen un metro de costura y se miden a nivel del ombligo, si tienen más de 85, pónganle las firmas. Entonces, estamos a las puertas de un síndrome metabólico. Ahora, la presión arterial. Se dice que debe ser 130 a 85. Ese es el límite, ¿no? Pero ahora vamos a ver algunos aspectos por qué no es tan preciso, ¿no? Los niveles de glucosa. Normalmente dicen que debe ser de 70 a 110 miligramos por decilitro. Entonces, le toma la glucosa a una persona en ayunas y va y le muestra al médico y tú tienes 110. Ah, no, esto está bien. Eso no es así. ¿Sí? Se considera que cuando tiene más de 99, si ya tiene 99, es un signo positivo. ¿Sí? De cifras mayores o iguales a 100 miligramos por decilitro ya es un signo positivo, ¿no? Y es más, se ha visto, por ejemplo, que por cada número que aumenta, digamos, en miligramos, se aumenta también en porcentaje. Y, digamos, si yo tengo 120 miligramos, tengo un 20% más riesgo de enfermedad cardiovascular. Así de sencillo. Dentro de las herramientas que podemos utilizar, mire, un metro de costura. Yo creo que en toda casa existe una balanza, una báscula para pesarnos. Un tensiómetro. Ya, inclusive, ya no necesitamos saber la previsión o tomar la previsión porque ya vienen hasta electrónicos que solamente le sale el tablerito lo cuanto tiene. Un glucómetro que es simplemente el aparatico para medir la glincemia, ¿no? ¿Sí? Entonces, con unas cinticas, se toma la muestra y ya. Ya, eso es una, imagínense, ya tenemos metros, tenemos balanza, tenemos tensión, tenemos glucómetro y también, inclusive, podemos conseguir cintas para examinar la orina. ¿Sí? Acá en Estados Unidos se consigue unas, para hacer las cosas de cortisol. El problema es que aquí son muy caras y en Colombia no existen. No sé si en México o en otros países, pero esta es nuestra situación. Un cuadernito, ¿para qué? Para registrar la dieta y la actividad diaria. ¿Sí? Y tener uno, una vista muy buena. O sea, no hay que ver tampoco tan, tener una vista perfecta, pero yo creo que si miramos el cuello de las personas, sobre todo en la parte de tres, si vemos unas manchas que son como negritas, es un abultamiento, eso se llama acantosis negra. Es un signo también de resistencia a la insulina. Es más, algunas personas les salen como unas verruguitas, como unas, como unas, como se llamarían, como sí, como verruguitas, ¿no? Pueden salir inclusive en la axila y en la axila también pueden producirse esas manchas negras. Esos son signos de resistencia a la insulina. Un octalmoscopio, bueno, esto sí es un poco más difícil y el médico lo puede hacer, ¿no? Que es mirar en el fondo de ojo y se pueden ver, inclusive ya jóvenes, niños, ya están empezando a tener una característica muy especial de resistencia a la insulina que son los famosos hilos de cobre. O sea, normalmente la arteria tiene un color rojizo, que puede ser un rojo claro un poquito más oscuro, pero cuando ya hay una resistencia a la insulina, entonces se forman los hilos de cobre. Entonces ya habíamos dicho para qué nos sirve entonces el metro de costura y la balanza, ¿no? Entonces para medir lo que es la obesidad visceral o el aumento de la talla visceral, aumento de la medida de la cintura. Algo que es muy, yo prefiero esto, ¿no? Cuando la medida de la cintura es muy buena, también otra medida que podemos marcar es la proporción o un radio, ¿no? O sea, tomarle la cintura y dividirlo por la medida de la cadera. La cadera sí es un poco más abajo, ¿no? Entonces, allí el problema es con las mujeres, porque las mujeres tienen una caderita un poco más grande, entonces eso nos hace un poco diferentes en relación con eso. Y el índice de masa corporal. Todos estos datos se pueden obtener simples con un metro y una balanza, ¿no? Aquí está, por ejemplo, la cintura, pues entonces habíamos dicho que 40 para los hombres, 40 pulgadas, pero olvidémonos de ese número y trabajemos con centímetros. Yo pienso que es más práctico para nosotros y 85 centímetros en la mujer. Y la proporción, o sea, habíamos dicho que la cintura dividida por la dimensión de la cadera es 0.90 en los hombres y 0.85 en las mujeres. Ahora viene otro problema, ¿no? El índice de masa corporal. Usted ve, por ejemplo, aquí en Estados Unidos la mayoría de las personas son grandes, pesan mucho. Entonces, ellos tienen un índice de masa corporal mayor a 25 kilogramos por metro cuadrado. Los asiáticos tienen el índice de 21 kilogramos por metro cuadrado. Yo creo que nosotros nos podemos ir por alrededor de los 22, 23 para nosotros considerar que es positivo. O inclusive irnos más por el lado de los chinos, ¿no? Como los chinos tienen muy bajos niveles, entonces... Bueno. Las preguntas, por favor, vamos a hacerlas al final para que no nos vamos a... A detener un poco aquí. Bueno. Vamos ahora entonces con lo que son los laboratorios, ¿no? Un laboratorio, pues, muy sencillo, lo que llaman el perfil lipídico. El perfil lipídico, pues, tiene el colesterol. La... La... Está en la... Hipoproteínas de alta densidad, los triglicéridos. Bueno. La proteína C reactiva, el cuadro hemático y la eritrosegmentación. Esto está dentro del examen de sangre, ¿no? Pero entonces, sí hay que pedir adicionalmente proteína C reactiva y eritrosegmentación. ¿Por qué estos tres? Porque cada que hay resistencia a la insulina, se produce inflamación. Entonces, esta sustancia, cualquiera de estas, está elevada. ¿Sí? Entonces, es muy importante pedirla. Pues, si están elevadas y tienen la cinturita, ya, póngale la firma. Comado. Síndrome metabólico. La curva de tolerancia a la glucosa. Eso ya, desafortunadamente, los médicos no lo hacemos, pero es importantísimo. Y eso también se puede hacer con una glucosinta, con el glucómetro. ¿Cómo se hace? Primero, hay que tomar una muestra en ayunas. Hay que tener el desayuno listo antes de tomar la muestra. Apenas se toma la muestra, se desayuna ahí mismo. Que sea un desayuno cargadito, ¿no? Y a la media hora se toma la segunda, a la hora la tercera, a las dos la cuarta, y a las tres horas la quinta muestra. Cinco muestras. Con esto, tenemos un dato grandísimo. Y podemos establecer si la persona tiene una hipoglicemia, tiene una hipoglicemia reactiva, tiene una curva plana, si es pre-diabético, todas estas cosas se pueden establecer. Pero con solo obtener un solo dato, ¿sí? Si es en ayunas, más de 99, o si ya después de ayunar, más de 140, ponga la firma que es signo del síndrome metabólico. Habíamos hablado también de la cintica para medir la orina, ¿no? Esta también se puede detectar allí. Y cuando hay una mayor albúmina, o sea, microalbúmina, en la orina, más de 20 miligramos, es también un signo. Entonces, repasando los componentes del síndrome metabólico, entonces son, pues, lo que es la intolerancia a la glucosa, ya hemos visto porque hay una resistencia a la insulina, la obesidad visceral, porque es precisamente ese sitio donde la insulina almacena principalmente y es muy resistente. Vamos a ver después, más adelante, por qué es tan resistente y por qué es casi tan difícil bajar de peso, sobre todo a ese nivel. La dislipidemia, ya hemos dicho, los trastornos de los triglicéridos y el colesterol, la inflamación, ya hemos visto los tres factores que producen la inflamación, que son la proteína C reactiva, los leucocitos y la heritosa alimentación y la microalbuminuria. Otro es el estado protombótico. Es decir, así de pronto la persona tenga los factores de coagulación normales y se ha podido ver, por ejemplo, que como se mueve la sangre dentro del sistema arteriovenoso, es más lento que una persona normal. Y es muy sencillo, ¿por qué? Porque todo ese azúcar, toda esa grasa, es como ustedes colocan, por ejemplo, en un plato una gotica de agua y una gotica de aceite y una gotica de melaza. La gotica de agua pasa más rápido, mientras que la de aceite y la de melaza se van despacio, despacio. Así es lo mismo que está pasando en todas nuestras venas y nuestras arterias. Un poco más, hablando un poco más acerca de la grasa, del colesterol. El HDL, o sea, el de alta densidad es el bueno, ¿no? Es el colesterol bueno y ese se encuentra abajo. O sea, si se encuentra en las mujeres menos de 50 y en los hombres menos de 40, póngale la firma si entra más metabólico. ¿Qué es lo que hace esta proteína de alta densidad o esta lipoproteína? Es como el recolector de basura. Él se va por todo el cuerpo recogiendo todas las toxinas, todas las cosas malas que tenemos, todo lo que es la grasa. Y ahí mismo lo lleva al hígado para alcanzar y botar todo eso. Los triglicéridos. Cuando están mayores de 150 miligramos por decilitro. Entonces ya habíamos dicho que un aumento de esto, simplemente triglicéridos son grasos, ¿no? Entonces, y esto se aumenta cuando se consume mucho dulce o mucha grasa, ¿no? Inclusive estaba viendo un artículo en el cual recientemente, últimamente hace una semana y media, en el cual comer grasa indudablemente aumenta los triglicéridos. Pero peor aún, el no dormir una sola noche es casi como si estuviera comiendo chicharrón durante seis meses. Entonces, de ahí es muy importante el dormir bien. De otro lado, pues hay gente que también tiene tendencia a tener los triglicéridos altos, pero esto no quiere decir que tengan síndrome metabólico. Porque eso es una cosa que se llama la epigenética, ¿no? La genética le dice a uno que uno tiene la herencia de desarrollar, por ejemplo, trastornos de los triglicéridos o las grasas altas, pero si uno tiene una dieta sana o balanceada, nunca los presenta. Entonces, se debe a una cosa que se llama epigenética. Entonces, según los expertos, en mi opinión, yo me iría con dos de estos parámetros para determinar si tiene síndrome metabólico. Si tiene los tres, ya esta persona se encuentra en un riesgo grandísimo de desarrollar las enfermedades que ya habíamos dicho. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Ya hemos dicho, por ejemplo, que una glucosa de 110 tiene un 10% más de riesgo de tener una enfermedad cardiovascular. ¿Sí? En la presión arterial es peor, inclusive, por cada solamente dos mililitros de mercurio. Entonces, por ejemplo, le tomamos la presión sistólica. Sistólica es la primera presión, la más alta. Mire que si tiene 120, es lo que se debe considerar como lo que, lo valio, lo básico. Si tiene 122, ya tiene un 10% de desarrollar una enfermedad cardiovascular o un infarto. ¿Sí? Y 15% para tener una trombosis o un derrame cerebral. ¿Sí? Imagínense, si tiene 130, ya es casi que 50% y 75% para una trombosis. Entonces, eso es grandísimo. Entonces, es muy importante la presión arterial, que eso ya prácticamente nosotros los médicos ya ni la tomamos, pero es algo muy, muy, muy importante. lo que debe quedar en claro es que el aumento de la grasa a nivel del ombligo y lo que es la cintura es un indicador de resistencia a la insulina. La insulina, habíamos dicho también que es como una llave que no funciona, que no puede introducir el azúcar dentro del clóset o dentro de la célula a niveles mayores de 100, son indicadores de una prediabetes y mayores a 126 es una diabetes. La insulina no trabaja bien si uno come demasiado o come alimentos que no sean saludables, ¿no? Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, se ha visto que hay niños que llegan a tomar hasta dos litros diarios de gaseosa, ¿sí? Imagínense toda esa cantidad de azúcar. Es increíble y eso, niños, pues el futuro no va a ser muy bueno. Entonces, lo importante del síndrome metabólico es que primero nos da, es fácil de detectar. Mire que tan fácil, yo pienso que ninguno de ustedes va a quedar con duda de que lo puede definir, ¿sí? Y esto es tan importante porque nos permite entonces prevenir, corregir y evitar que esta persona llegue a desarrollar los problemas tan grandes que están ocasionando la congestión en los sistemas de salud. Ya hemos hablado, por ejemplo, de cómo en el, la densidad, ¿no? de la sangre es espesa y se coagula con más facilidad en el síndrome metabólico, ¿sí? Todo esto pues aumenta el riesgo de enfermedad cardiovascular, la enfermedad de infarto del corazón, la trombosis cerebral, los triglicéridos, ya hemos dicho que se aumentan por comer demasiado dulce o demasiada grasa, ¿sí? Y este hace que el azúcar pues se trata de almacenar en el hígado, en el cogeno, pero cuando ya se copa esta producción, ahí mismo se va a producir a la dómina o guardar hacia allí. Como decíamos entonces, en el síndrome metabólico la sangre es más densa, inclusive en el fondo de ojos, o sea, con el octalmoscopio uno puede ver cómo van pasando como grumitos, como dentro de las arterias los vasitos pequeños del ojo en el fondo del ojo. O sea, es increíble. O sea, esto es algo que se puede descriptar y es un signo muy claro de que hay una resistencia a la insulina. Por ejemplo, se dice que con una libra de grasa, por ejemplo, ¿sí? Con esto podríamos correr una maratón más o menos de 350 kilómetros, casi como dice uno de Cartago a Bogotá, imagínense. Que eso no la para teníamos que hacerlo todos los días y eso y eso prácticamente es casi que imposible, ¿no? Entonces, es preferible comer menos, evitar comer tanto a tener que forzarnos a hacer demasiado porque si vamos a comer mucho, vamos a tener que hacer mucho, pero mucho gastísimo para poder consumir o quemar todo lo que nos hemos comido, ¿no? Afortunadamente, pues, la naturaleza o Dios o como se llame, todo lo que nos da es bueno y prácticamente no hay alimentos que tengan tantas calorías, ¿no? Entonces, hay que evitar, pues, que sean alimentos refinados, ¿no? El azúcar ya es refinado, o sea, azúcar es que mejor ni mencionarla, ¿no? Yo pienso que la historia del azúcar, si miramos, el ser humano nos lleva más de, ahora estamos en el dos mil, no, ya más de doscientos años, ¿sí? Y la traída del azúcar desde, desde Asia hasta nuestro medio no vino sola, porque el azúcar sobre todo en el valle de Cauca es totalmente copado de caña de azúcar. ¿Te imaginas qué futuro nos espera? Yo no sé, ustedes recuerdan a una frase de mi mamá, mis abuelos, que a las cosas dulces siempre dejan un sabor amargo y eso es lo que nos está pasando entonces con la dieta que tenemos actualmente muy rica en productos regionales y sobre todo azúcar. De acuerdo a como piensan los chinos, ¿no? Dicen que nosotros en Occidente nos gusta vivir fácil. Ya en nuestros medios se ve, ya pasamos por esa situación de que todo es fácil, tiene que ser fácil. Nadie le gusta ya trabajar duro para obtener sus cosas, ¿sí? Y los chinos son muy conscientes de eso y ellos han trabajado muy duro para llegar a como están en estos momentos en el mundo y como van a estar en el futuro. O sea, ellos han saboreado la dureza de la vida, han probado todos estos aspectos y entonces es ahora cuando están disfrutando y van a disfrutar más. En el momento entonces nos hablan del índice glicémico, pero en realidad es algo que no tiene sentido, ¿no? Eso no, yo pienso que no es práctico. Lo mejor es evitar en lo posible lo que son azúcares y estos productos refinados. De pronto, si vamos a comer algo, una papa, por ejemplo, pues no cocinarla demasiado, que sea un poquito dura. Inclusive en Europa, los irlandeses, por ejemplo, se la comían cruda y aquí en Estados Unidos hay gente que la come cruda, ¿no? que sea un poco grita es mejor porque entonces eso se va a pasar a metabolizar más lento y hace que sea un alimento no tan tan dañino como puede ser lo de pronto un puré de papa, ¿no? Hay otras cosas, por ejemplo, que tenemos que mirar, por ejemplo, en Colombia hay la costumbre, por ejemplo, del zancocho y eso lo ponen de papa de barata, ya no hay yuca, eso se ve como es que llaman lo de los cerdos, bueno, en todo caso, esa comida es súper, pero súper alta en carbohidratos y estos van a pasar como si consumieras azúcar, van a pasar directamente la corriente sanguínea. Algunos alimentos pues se necesitan cocinar, una zanahoria cruda pues uno no va a obtener la vitamina A ni el beta-caroteno y si lo cocina un poco eso va a hacer que la vitamina A y el beta-caroteno entren, entonces tampoco nos podemos ir a los extremos, ¿no? Los síntomas del síndrome metabólico, cansancio, la fatiga, ¿no? Imagínense una persona que se ha acostumbrado a comer mucho y vive cansado, ¿sí? Ya no quiere es peor todavía porque ya a pesar de que tiene toda esa energía no la puede utilizar, mantiene cansado. El olvido y mala memoria, ¿no? porque el cerebro necesita es de los que más consume energía. Ustedes ven por ejemplo un cuarto de nosotros tenemos cinco litros de sangre y por cada minuto está el 25 al 30 por ciento está pasando por el cerebro, ¿sí? Si tenemos un metabolismo alterado entonces el cerebro no va a poder trabajar muy bien. Hay también incapacidad para enfocar o concentrarse, ya vamos a ver por qué, ¿no? Porque hay factores asociados a este síndrome metabólico, ¿sí? Eso no viene solo. Y una de las cosas que tiene que ver mucho es el estado emocional, ahora vamos más adelante por qué. La persona presenta por ejemplo un sueño casi que inmediato cuando hay una, se comen un plato de arroz chino o un plato grande de espagueti y al ratico ya están con sueño. Eso es un signo de que hay una resistencia a la insulina. ¿Sí? Depresión. ¿Sí? Entonces la persona está gordita y se siente deprimida afuera no solamente convence así, sino también es porque tiene una inflamación a nivel cerebral. Cada que hay, en toda persona que tenga síndrome metabólico hay una inflamación, por eso habíamos dicho de pedir los exámenes que medían la inflamación como eran los leucocitos, la proteína C y la eritrosedimentación. ven a la persona que está triste, que está deprimida, no quiere salir, eso es un signo de depresión. Es más, se queda toda la noche hasta medianoche, dos, tres de la mañana en el computador y se levanta a las once, doce de la mañana, no se quiere levantar. Y por la noche ha comido vaciado toda la nevera. Síntomas intestinales, como son, siente como llenura, come algo y siente que se infla, como que siente el abdomen pesado, ¿sí? Estos son debidos generalmente a tres factores. Uno es que tienen problemas en el cortisol y eso lo vamos a ver más adelante por qué. Además, como el cortisol también se produce en la glándula suprarenal, en la y además también la insulina se produce en el en el páncreas, ya hemos dicho que hay una hay un problema en la producción de insulina, hay una resistencia. Además de esto se producen también trastornos en la permeabilidad intestinal, o sea, hay un intestino permeable. Además de la insulina que produce en el páncreas, ahí también se produce la amenaza pancreática, ¿sí? Que son sustancias que nos ayudan a digerir los carbohidratos. Esa persona tiene bajas enzimas, pues eso, tiene bajos niveles de ácido clorhídrico y además tiene problemas de resistencia a la insulina. Más, además la permeabilidad intestinal, que eso va a producir dolor. Entonces la persona se va a sentir como inflada, como que llenura. Algunas recetas que podemos hablar acerca de... Esto es algo sencillo, vamos a hablar de pronto un poco de qué más podemos hacer. El video es 250 a 300 gramos de rábanos frescos en agua con 20 a 25 gramos de ostras tomarlos en una sopa una vez día de por medio y repetirlos 6 a 7 veces como un programa de tratamiento. De pronto es un poquito difícil de conseguir tal vez, pero bueno, vamos por la segunda opción eso afortunadamente ya vamos a empezar a tener en Colombia ya estamos sembrando esta planta que es el melón amargo y hervir 250 gramos de rodajas secas de melón amargo eso es como un pepino en agua con 100 gramos de almejas frescas y también hacerlo una sopa la misma cosa se toma o también tomar 100 gramos de maíz tierno en agua el agüita de maíz tierno que no sea el maíz transgénico porque ahorita ese es un problema que han sacado un maíz que tiene es rico en fructosa y es dulce y eso no se debe consumir porque ese maíz que es más dulce es muy rico en fructosa y cuando se diga fructosa uno piensa que porque dice fructosa es de las frutas y es bueno es peor porque esta fructosa no necesita insulina sino que va directamente al hígado y no se quema sino que para el abdomen formar grasa entonces el problema de las gaseosas es cual que son muy ricas en fructosa si y la fructosa la usan para que ustedes miran por ejemplo van al supermercado y van a ver las salchichas tienen jarabe de maíz rica en fructosa van a ver las salsas de tomate todas las salsas jarabe de maíz rica en fructosa hasta al pan también le está echando jarabe de maíz rica en fructosa y porque hacen esto primero lo echan en el pan para que antiguamente por ejemplo cuando estábamos haciendo el pan uno le echaba una capita de huevo para que el pan quedara bonito brillante entonces con la fructosa el pan queda con un dorado perfecto y ese dorado pues se vende porque una galleta que está toda pala la gente no la compra la gente se va lo mismo con las gaseosas si usted prepara una limona de leche azúcar eso queda turbio pero si le echa fructosa queda de un verde lo más lindo entonces las gaseosas tienen esto para que se vean más bonitas más presentables entonces más agradables a la vista pero con esta para porque ya estamos viendo en el síndrome metabólico con los chorizos y las carnes ¿por qué les dicen esto? pues precisamente porque cuando las ponen a hornear quedan doraditas lo más bonitas entonces ese es el truco de la fructosa por último aquí en esta receta también está el tomar agua de canela la canela se ha visto que ayuda a que se disminuya la resistencia a la insulina lo mismo que la menta la menta ayuda a que el intestino sobre todo si está permeable pues se repare un poco y la estedia nos deja nos quita esa sensación de dulce entonces nos va a ayudar muchísimo vemos aquí todos los factores que están inflamatorios que están produciendo a nivel del músculo de las arterias del lícado ¿sí? todos los factores inflamatorios que producen citoquina son las sustancias que producen los linfocitos y son sustancias inflamatorias pues van a producir que los vasos se cierren que a mente de la persona arterial eso van a alterar la función del páncreas ¿sí? entonces la insulina no va a trabajar bien en el músculo entonces los músculos a pesar de que uno tiene toda esa cantidad de azúcar los músculos están desnutridos por eso es que la cocina no se quiere mover se quiere estar todo el día sentada al lado del televisor o del computador precisamente por eso porque no tiene fuerza muscular y en el hígado pues ya hemos dicho por ejemplo el consumo excesivo de sustancias como que tengan fructosa las gaseosas y todas estas sustancias van a afectar el hígado y el hígado se vuelve graso el consumo es demasiado entonces ¿qué pasa si el hígado está afectado? si está inflamado si está graso entonces cuando venga la lipoproteína de alta densidad a traer con la basura y dicen no, si estoy peor estoy lleno de basura ¿a dónde me va a echar todo esto? no hay dónde entonces a regar toda esa basura en todo el organismo bueno aquí vemos entonces también cómo se afecta también a nivel de los intestinos la barrera intestinal ¿no? habíamos dicho yo aquí no creo que ya no lo hacemos bueno voy a dejarlo allí ¿por qué se producen todos estos trastornos hemos dicho a nivel del estado de ánimo resulta que hay un problema muy grave y es el estrés ¿sí? ¿qué produce el estrés? el estrés hace que primero yo creo que está grave que las tengo acá sino que un momento por favor el estrés es un factor causante del síndrome metabólico no es el único pero es el que vamos a hablar en el día de hoy los otros pues de pronto lo vamos a hablar en otras charlas pero van a ser parte del diplomado que vamos a hacer el próximo año y lo más importante por ejemplo vamos a dar en el diplomado por ejemplo pautas a cómo algo que parece increíble pero es cierto yo creo que ustedes lo vieron de pronto las personas que fueron al tercer congreso internacional de que se puede curar la diabetes entonces vamos a hacer con un programa en el cual vamos a aprender a hacerlo y eso va a ser parte del programa del diplomado bueno entonces en la etiología del síndrome o las causas del síndrome metabólico tenemos que habíamos hablado de las dietas desequilibradas alto contenido de calorías de grasas y proteínas ahora peor pues porque hay personas que tenemos lo que se llama dietas por ejemplo no muy no muy no muy no muy adecuadas por ejemplo las galletas y la elmecato cosas de estas que no realmente no son nutritivas todas casi todas tienen azúcar o agrílico o crema el estado emocional digamos lo que es la depresión la ansiedad el estilo de vida no saludable el insomnio ya hemos dicho por ejemplo que una noche el no dormir una noche es casi equivalente a comer grasa durante seis meses el sedentarismo o sea la hiatrogenia los hábitos no saludables el el fumar el tabaquismo el alcohol la obesidad la edad y la herencia ¿no? aquí está el estudio este lo presentaron en este mes aquí en Los Ángeles por el doctor Josian Broussard en el centro médico de Cedar Sinaí en Los Ángeles en él muestra un trabajo y lo han hecho con perros en el cual comparan como no dejar dormir estos animalitos una sola noche se produce una alteración equivalente a seis meses de dieta de grasa en estos animalitos aquí vemos en esta curva por qué se puede producir el estrés nos puede producir el síndrome metabólico entonces estamos en 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 un parámetro de niveles de cortisol entonces cuando los niveles de cortisol están muy bajos ya bajan demasiado llegamos a lo que es la fatiga adrenal y si está produciendo demasiado cortisol entonces estamos produciendo síndrome metabólico entonces lo que pasa con el estrés si esas personas que tienen sobrepeso están preocupadas están con estrés les están todo el mundo mirándoles le dicen vea usted porque está tan gordo mire tiene que bajar de peso entonces esa persona se siente estresada y empieza a aumentar los niveles de colesterol y esa persona así haga dieta no va a poder bajar de peso esto es lo que vamos a tratar de ver en el diplomado o de pronto lo alcancemos a ver en un seminario más adelante de cómo es que se logra controlar este mecanismo entonces ustedes ven aquí en esta gráfica hay una línea continua esa es la línea normal del cortisol que sería la etapa o el estado uno normalmente el cortisol está la cinco más alta es hacia las ocho de la mañana y el más bajo a medianoche entonces lo que hacemos es cuando una persona tiene estrés se sube los niveles de cortisol entonces es la etapa dos después si la persona sigue en un estrés y más estrés va a depender entonces de la herencia genética hay personas que pueden resistir más el estrés pero a cambio de qué las personas se van a engordar a engordar a engordar más 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 estas personas tienen ese problema cuando ya la glándula suprarenal deja de producir el cortisol muy bajo entonces ya se cae una falla totalmente y la persona ya descontrolada totalmente ya cuando se produce este problema de la falla fatiga adrenal vamos a tener otros problemas ya inclusive inmunológicos autoinmunes tiene la artritis tiene la tirolitis bueno ya eso es tema de la próxima charla aquí vemos por ejemplo a la izquierda ven la primera flechita hay una raya horizontal en esa raya horizontal es las cifras normales de cortisol entonces en la flechita segunda flecha que está apuntando hacia arriba ese es el primer estrés por ejemplo que bueno cualquier situación de estrés que tenga una en su vida inclusive pasar simplemente en las mujeres al entrar a la pubertad ese es un estrés en los muchachos a la pubertad ese es un estrés que pasa sube los niveles y se acomoda más arriba una línea plana arriba donde está la segunda flecha inclinada en esta línea ven entonces que el nivel es más alto ya hay resistencia a la insulina dependiendo de la herencia si hay personas que ya no resisten más estrés y van a una fatia adrenal personas jóvenes que empiezan a tener problemas autoinmunes ahí está la causa o si tienen resistencia si tienen una consistencia genética mejor entonces que van a hacer van a subir más van a engordar más más estrés engordan y sube más cortisol más estrés sube ni sube ni sube ni no sube ni más hasta que hay un momento en que quedan increíblemente y usted le toma los exámenes no yo estoy normal es precisamente por eso pero si le tomamos unos exámenes de cortisol no está normal vemos aquí entonces lo que es la fase primera está la línea que pasa por todos los cuatro cuadritos una línea blanca por la mitad esa línea es el nivel normal entonces en el A estamos equilibrados en la subimos a C y en D estamos en una resistencia a la insulina entonces ahí es cuando tenemos la llantica o el bananito pues en la cintura si ya hemos dicho dependiendo de si sometemos el estrés vencemos el estrés podemos bajar esa a un nivel normal o nos podemos descompensar o si tenemos una consistencia genética mucho mayor entonces vamos a seguir subiendo el nivel más arriba más arriba más arriba y a engordar más 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 aquí es nuevamente para explicar ven aquí en la parte de la izquierda donde dice homestasis esa es la curva normal luego viene el estrés entonces empieza a subir la curva de cortisol y normalmente va a bajar pero entonces o nos va a dar fatiga adrenal o mantenemos un estrés crónico que es lo que está pasando en el mundo occidental actualmente porque tenemos estrés en todo el mundo si ustedes ven todo el mundo a la hora del almuerzo lo primero que van a ver son las noticias y primero que bomban yo no sé parte que mataron yo no sé cuántos bueno que todas las noticias malas las pasan a esas horas a las horas que estamos precisamente comiendo almorzando desayunando con eso no más ya no hay forma de bajar de peso o sea si usted quiere bajar de peso hay que pagar el radio definitivamente porque el organismo ya estamos viendo un estrés crónico que no tenemos trabajo que nuestro tenemos un empleo en el cual no estamos satisfechos y estamos no sabemos qué hacer y tenemos que aguantar allí eso nos produce estrés crónico todas esas causas son las que nos van a llevar a un deterioro en su estado de salud yo no sé si alcanzan a ver allí bueno pues más o menos lo que se produce a nivel de la célula creo que esta es la última diapositiva también se nos acabó el tiempo pero pues más o menos inclusive se ve por ejemplo que el estrés puede inclusive producir trastornos a nivel de los genes es decir una persona estresada puede llegar a desarrollar un cáncer o puede producir una enfermedad autoinmune se ha visto por ejemplo jóvenes que tienen sobre todo una dieta muy gran cantidad de carne de grasa fuera de su vida en una situación de estrés se están bajando por la pubertad entonces ya se ha visto jóvenes ya con cáncer de colon precisamente debido a este bueno yo creo que muchas gracias entonces vamos a responder unas preguntitas y damos por terminada entonces la charla de hoy espero que les haya gustado no se olviden entonces de colocar de ayudarnos con los videitos a colocar en los comentarios gracias